Soy Estefania Útaro, parte del equipo de Gotch Producciones y voy a crear tu voz en off totalmente en español, latino y en acento neutro. Tengo una voz fresca y versátil. Actually, I can speak in English or Spanish if you want to. Lo más importante en cualquier proyecto es la profesionalidad y con Gotch Producciones obtienes un resultado final de calidad garantizada. Sea cual sea tu proyecto, desde narraciones, audiolibros, voz para documentales, doblajes, leitmotiv, palabras individuales, presentaciones, si necesitas una voz muy alegre o una voz muy sensual, una voz institucional o una voz para actuaciones, una voz para diferentes tipos de doblajes. Gotch Producciones, creatividad y pasión, unidas para la excelencia.